La verdad es que me sorprendió porque, bueno, había un montón de otras opciones por ahí, no sé yo, más actuales, por ahí lo mío es más clásico, no sé yo, altaco, vestidos más clásicos. Había cosas re lindas, hay una chica que ganó la mención de accesorios, ay, no me acuerdo el nombre ahora, genial lo que hizo todo con lentejuelas, como rea, algo nuevo, distinto, entonces, bueno, la verdad es que me sorprendió, pero obviamente feliz, feliz. Bien, vos, contame la propuesta que llevaste, la propuesta que ya me había comentado anteriormente, pero bueno, ¿qué presentaste finalmente el viernes? Bueno, mi tema eran las frutas autóctonas de la provincia de Misiones, bueno, elegí seis frutas, elegí las más coloridas y traté de elegirlas para tener variedad de colores y de texturas y con las que tenían alguna forma en especial, por ejemplo, la yauticaba, que es como la fruta que crece pegada al tronco, es rarísima, no la conocía, la verdad. Entonces, bueno, busqué, traté de buscar variedad de frutas, más que nada en los colores y en las texturas, en la forma, por en la forma no tanto, porque eso es redondita, pero. Y bueno, esa fue mi propuesta. Más que nada eso, o sea, variedad de colores y de texturas. Vos también tenías una, como una novedad, que haces diseños con, tratás de fusionarlo con lo que es esta tecnología, ¿no? Claro, sí, la idea es esa, o sea, bueno, como te contaba antes, descubrí la moda 3D en, la tecnología es mi otra pasión, digamos, aparte de la moda. Y esto me vino genial porque fusioné las dos cosas y estoy feliz con eso, estoy re fascinada con esto. Así que, sí, lo que hice fue poner un pequeño texto, como si fuera, como una pista, digamos, de lo que, de qué fruta era cada vestido. Y bueno, si vos lo leías con el teléfono, veías en realidad aumentada el dibujo de las frutas. Así que bueno, un poquito de poner algo distinto, de agregar algo de tecnología, de que bueno, se pueden fusionar las dos cosas tranquilamente. Más allá de los diseños que podés hacer en 3D, ¿no? Claro. Bueno, contame más acerca de vos, quién sos, de dónde sos. Contame qué haces puntualmente. Bueno, mirá, soy diseñadora de inventaria hace un montón, de hace como 15 años más me dedico a la alta cultura. Ahora estoy viviendo en Campo Grande, me moví hace poco. Pero bueno, voy, vengo a Posadas y Campo Grande todo el tiempo. Mi familia vive en Posadas, así que bueno, estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Y bueno, y últimamente, bueno, como te decía, estuve alejada un poco de lo que es los vestidos. Primero me alejó la pandemia, que no había fiestas, no había nada. Y después, bueno, encontré esto de lo digital y entonces como que me aboqué a eso y lo dejé un poco de lado. Por eso cuando Ale me llamó para participar de la ruta, dije, bueno, sí, voy a volver a coser, hace un montón que no cosía. Y así que estaba re feliz, así que no, también, tampoco por eso me esperaba. Digo, hace un montón no hago nada, digo, bueno. Y ahí me esperaba ganar, pero bueno, feliz igual. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer toda esa presentación que se vio el viernes? Y más o menos tuvimos tres meses desde que Ale nos convocó, porque este año no hubo instancia previa, generalmente hay como dos instancias de la ruta. Este año no hubo, hubo directamente, se les seleccionaron desde la incubadora del diseño. Y bueno, o sea que tuvimos tres meses, tuvimos tres meses para todo el proceso, desde que nos dijo que debía participar, nos invitó a participar, bueno, elegir el tema, todo, ¿no? Bueno, pensar el tema, pensar los diseños, comprar las telas, y bueno, después ponerte a trabajar. Todo eso nos llevó más o menos tres meses. Bien, y ahora, ¿qué te espera? Que, si bien estamos fin de año, pero bueno, ¿cómo pensás comenzar el año? Mirá, por ahora no me dijeron nada, o sea, si bien me invitaron, ayer me invitaron a un desfile, el 25, pero bueno, más allá de eso, sé que vienen muchas cosas, más que nada, pero el año que viene este año ya termina, digamos. Pero todavía me dicen, mirá, prepárate el año que viene, prepárate el año que viene, pero todavía no me adelantaron nada, así que la verdad es que no te puedo decir porque todavía no sé ni yo. Puediste hablar con María Eugenia, que también estuvo, que ahora está en su lugar como embajadora, que también tuvo un año bastante agitado con esto de... Sí, sí, ella estuvo en varios desfiles, participó en un montón de lugares, un montón de eventos, estuvo en Buenos Aires un montón de veces, varias veces, en la costa. Así que bueno, ojalá me toque lo mismo. Sí, 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 estuvimos hablando y bueno, ya le pediré consejos. ¿Qué repercusiones tuviste hasta el momento? ¿Qué te dicen después de haber sido ganadora? Y bueno, no, la familia, más que nada la familia, recontenta, recontentos todos, amigos de todos lados. Bueno, un montón de gente que me escribió, que no conozco, y que me empezó a seguir en Instagram. Bueno, algunas notas. Así que bueno, recontenta porque... Está bueno porque, bueno, más que nada porque yo quiero difundirlo, de, si bien obviamente quiero seguir haciendo vestidos y que usen vestidos y todo eso, también mi propósito es acercar a la gente también a lo que es el tema de lo digital, y esto quizás me da una visibilidad mayor para poder hacer eso, y eso está bueno también. Bien, también te quería consultar, este, si bien me decías que tenías bastante, que bueno, más allá de tu familia y todo eso, ¿pudiste compartir también esto con personas como, por ejemplo, Marcelo Senra? ¿Qué te pareció la experiencia en general, digamos, de conocer a gente que está en el mundo de la moda? Y bueno, obviamente conociste a muchas personas con todo este evento que se realizó. ¿Pero cómo fue la experiencia en general? No, excelente. La verdad que excelente porque estamos todas en la misma, nos hicimos re compañeras, nos ayudamos un montón en el backstage, hablando de mis compañeras primero, ¿no? La verdad que estuvo genial, todas nos poníamos contentas, la que ganaba, la que recibió una mención, todas estábamos contentas por la otra, así que se formó un grupo re lindo, y esperamos seguir en contacto, dijimos de seguir en contacto y no perderse contacto, y si yo necesito, no sé, un accesorio, poder llamar a alguien, a unas chicas y así, y ayudarnos entre nosotras. Primero esa parte, después, bueno, todo lo que fue incubadora con María Eugenia y con Ale, todo el asesoramiento, el seguimiento, todos los tips, los secretos, todas las ideas que nos tiraron, todo eso estuvo genial también, aprendí un montón. Y después, bueno, Marcelo Serra, genial, tuvimos una charla, un conversatorio anteriormente, unas horas antes del desfile con él. La verdad que un genio, mi humildad por sobre todo, se emocionó, pobre, nos hizo llorar a todas en el conversatorio, nos contó su experiencia, cómo marcó, nos dio un montón de consejos, la verdad que genial, lo conocía obviamente, pero por ahí no tenía tan presente, pero la verdad que una persona excelente, más allá de todos los consejos que nos pudo dar, y de su experiencia, nada, humildad pura y excelente persona, estuvo buenísimo. Y aparte después, después de la charla vino y vio nuestros diseños uno por uno, una por una nos dio consejos, qué podíamos mejorar, así que eso estuvo genial, eso también estuvo muy bueno, todo muy lindo. Bueno, algo que le quieras decir a los diseñadores por ahí de Misiones que tienen dudas, que también están dudando en continuar en lo que es el mundo de la moda, o que, bueno, también el año que viene quieran participar de lo que es la ruta del diseño, algo que le quieras decir. No, bueno, que se animen, obviamente que participen, que utilicen a full las redes sociales, que no tengan miedo en, bueno, yo por ahí soy muy mandada en hablarle a cualquiera, hablarle, no sé, no lo conozco, no lo conocí a Alejandro y le hablé por Instagram, o sea, no tengan miedo de hablar, de preguntar, de ofrecer, de meterse en el ambiente, y obviamente de capacitarse, pero más allá de eso, de animarse, de animarse y participar, a Misiones está teniendo varias, varias cosas se está haciendo por el diseño, desde varios lugares, la ruta, desde el MIDI, hay otro desfile, creo que es en Misiones al Mundo, o sea, hay varias cosas que se están haciendo para que el diseño crezca y está full, pero más que nada, más que los diseñadores, creo que se están animando, y ahí está habiendo un montón, sé que las carreras de diseño están a full, cada vez se están anotando más, así que eso está buenísimo para generar moda, pero más que nada, por ahí me gustaría, dirigirme al consumidor misionero, que quizás, que apueste por comprar ropa y por elegir el diseño misionero, yo creo que eso es lo clave, porque puede haber un montón de oferta, pero si no hay demanda, no, entonces, creo que eso también está bueno, por ahí, no está muy entrenado, el público para consumir ese tipo de cosas, y está bueno que, porque bueno, se genera también una economía, que nos entregamos entre todos, así que está buenísimo, más que nada eso al consumidor, que consuma nuestros productos.